y todo eso, pero un día se rompió y también fue el primer ganador Martín Fierro de Oro con fax que fue comprado ese Martín Fierro de Oro Martín Fierro de Oro fue comprado fue comprado y esto lo sabe todo el mundo uno de los dos Martín Fierro que fueron comprado uno de los dos Martín Fierro de Oro que fueron comprado el otro no lo digas, por favor, el otro te pide el otro lo diríamos